Esta cubé, la vendimia nocturna albariño, es quizás la más conocida de nuestra bodega. Y hay un motivo detrás, y es que cuando empezamos a hacer la vendimia por la noche, que fue en el 2003, el primer año le hicimos la familia y amigos, que engañamos para que nos ayudaran, porque eran los principios y siempre echábamos mano de los que teníamos más cerca. Pero al año siguiente dijimos, vamos a ver si engañamos a más gente que nos ayude. Y decidimos hacer como una pequeña cena divertida antes de salir a vendimiar, invitamos a gente, a clientes, a amigos, a gente que se había pasado por aquí. Fue tal éxito, lo pasamos tan bien, recogimos la uva, hicimos un gran vino, que al año siguiente volvimos a repetir, y esto llevamos 18 años haciéndolo. A base de hacer esto colectivo y abierto a gente que no suele participar en el día a día de la bodega, pues lo ha hecho un vino tremendamente conocido y además riquísimo. No solo por hacer esta vendimia por la noche y colectiva se ha hecho conocido, sino porque dentro hay un albariño muy auténtico, con unas características únicas, porque es un albariño criado con 7 influencia mediterránea, a 800 metros de altura, que es lo que tenemos aquí, y con 40 años de antigüedad. Hace 40 años mi padre plantaba este viñedo, una hectárea de albariño, porque él inició su profesión de enólogo en Galicia, y allí se enamoró de esta variedad, que es increíble, longeva, es decir, que este vino blanco es un vino que además tiene una evolución increíble, preciosa a lo largo del tiempo, y que nos hace disfrutar siempre, y además siempre va unido a algo festivo, a un momento de comunidad, de energía especial. Entonces, bueno, ahora estamos acabando ya la añada 2020, y pronto llegará 2021, está en la viña. Ha sido posiblemente una de las añadas más productivas el 2020. Otros años hemos hecho, nos hemos quedado 9.000, pero el año 2020 fue una añada productiva y cualitativa, o sea, las dos cosas, muy excepcional que las dos cosas se unan.